A mí han pasado dos largos días desde que el cuerpo se sepultó Días de agonía, de gran tristeza, nuestro Maestro en la cruz murió Nos levantamos muy de mañana, el cuerpo había que embalsamar Sentía que mi alma también lloraba, mis pies temblaban al caminar El huerto estaba solo y en silencio ¿Quién con la piedra podría ayudar? Tal vez hallemos al hortelano o a los soldados hay que buscar Más de repente, ¿qué es lo que veo? La piedra fuera de su lugar Se lo han robado, se lo han llevado, ¿dónde lo han puesto y en dónde está? A quien buscáis nos dijo un hombre con ropa y rostro angelical Este lugar es para muertos, Cristo ya vive y aquí no está Vive, vive, gran victoria Él vive, él vive, día de gloria Él vive, vive, miren la tumba Que para siempre vacía Que para siempre vacía está Vive, él vive, gran victoria Sí, él vive, él vive, día de gloria Él vive, día de gloria que para siempre vacía está, vive, Cristo vive, gran, gran victoria, y Él vive, Él vive, Día de gloria, y Él vive, Cristo vive, y mira en la tumba que para siempre vacía está, que para siempre vacía está. Amén.